¡Johnny! 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 ¿Eres tú? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes azúcar? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Abre la boca? ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Debes comer algo sano! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes manzanas? ¡Sí, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes brócoli? ¡Sí, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi niño tan sano.